Cuando corro es cuando más segura me siento. Sé cada paso que tengo que dar. 100 metros por delante, 115 pasos y ahí está la meta. Esperándome. Corro y no pienso en nada más. Uno, dos, tres, cuatro... Solo pienso en correr. Cada vez más rápido, más rápido. Lo llevo haciendo años. Me siento segura de cada paso. Entreno sin parar para tenerlo todo controlado. Y en las redes sociales también quiero sentirme segura de cada paso que doy. Porque lo que se sube a internet se queda ahí para siempre. Y nadie lo puede retirar. No cuelgues nada que no pondrías en el tablón de anuncios de tu colegio. No cuelgues nada que no pondrías en el tablón de anuncios de tu colegio. No cuelgues nada que no pondrías en el tablón de anuncios de tu colegio.